Mi mamá me dijo... Mi mamá me dijo... Tienes que recordar Que hay dos caminos y cualquiera que te escoja Tienes que hablar con la verdad Después me dijo... Cuando tú sales de caminar Cuídate de los panas, doble cara que te dan las malas Me dije que dije... Yeah Hay palomos que me quieren muerto y me saludan Como gente que esperan algo a cambio cuando te ayudan No sé si es lógica Voy por la crónica Pero siempre hay un desafinado hasta en la sinfónica A veces me siento solo y ni siquiera Dios me escucha Sé que no soy yo solo el que he pasado por mucha El mundo es un rim pa'l progreso en la lucha Por eso no juzgo al que vendes droga porque robas en capucha Por pensando que me aguase, vio la noche amanece Mi mamá me dice ve como mi vida desvanece No le hago caso, prendo y pienso a veces Que pierdo el tiempo tratando de lograr el sueño que tengo es de los trece Pues ya tengo veintitrés y no he lograo na' Solo que entro a las cabines como sauna Pero no he cobrao na' y me merezco que me aplauda Dijo un pana y no había recordao' ma' Que mi mamá me dijo Tienes que recordar Que hay dos caminos y cualquiera que te coja Tienes que andar con la verdad Después me dijo Cuando tú salgas a caminar Cuídate de los panas doble cara que te dan la mano y te desean el mar Me di que te di que Que yo sigo tranquilo positivo mientras mi mamá te viva y yo te presente en su oraciones Que le pida el señor que me llene de paz, sabidurí y bendiciones Porque hay malas decisiones con buenas intenciones Como pedazo de mi vida plama o en canciones De los errores se aprende yo he cogido lecciones Y tengo temas que escucho y me hace que reflexione Ya que no puedo diferenciar entre las personas reales y la artificial Ni tengo que josear, nadie puedo confiar No le di delincuencia ropa a la ciudad Y manca en mi table solfia Vi Siempre ready Con los tenis Amarrao' pa' cualquier juidero Porque una que decide Su destino Y ya yo elegí el mío Y no he di que Que di que hice esta Pa' que no me olvide Mi mamá me dijo Tienes que recordar Que hay dos caminos y cualquiera que te coja Tienes que andar con la verdad Después me dijo Cuando tú salgas a caminar Cuídate de los penas doble cara Que te dan la mano Y te desean el mar Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Dice en la Biblia Jeremías 17.5 No confía ni en tu sombra Me dijo mi main Y el que se lleva de consejo muere viejo Yeah This is Dead Mo Sin cosas Marcos El Mago Momentos Uh Francisco B El Gal Yeah Real shit Tú sabes que lo mío es Puro flow Credo Taylor Como discussion ya